Bueno mis amores, yo he andado en unos corre-corres estos días que no les puedo ni explicar cositas personales pasando, bueno mil cosas, pero afortunadamente todo está bien, todos estamos bien, pero bueno entre una cosa y la otra no les he podido mostrar los avances, el otro día subía mis historias, unas cositas ahí, me dijeron, ay ya te llegaron los muebles, sí ya me llegaron los muebles, solamente me hace falta mi oficina, la de mi esposo, unas cositas de nuestra habitación, pero ya estamos casi listos y hoy nos llegaron los cuadros de este súper artista Flavio, que ustedes no se imaginan la belleza, el amor de persona, ustedes no se imaginan las vueltas que dimos buscando estos cuadros, porque les tengo que confesar, soy súper inculta al respecto, o sea, súper inculta, o sea, yo voy a un museo y puedo ver un cuadro de 100 dólares y puedo ver uno de 10 millones y la verdad es que soy inculta en ese aspecto, lo tengo que confesar, y además soy muy particular en lo que me gusta, es muy difícil que un arte así me llame mucho la atención, entonces Flavio vino a la casa, nos dio ideas, de verdad súper lindo argentino, y bueno, realmente lo que dibujó, lo que nos mostró en un cuadro como en un photoshop, fue exactamente lo que trajo a la casa y estamos enamoradísimos, les voy a mostrar, miren esta belleza, o sea, díganme si Flavio no se pasó, o sea, nosotros tenemos aquí en el family mucho azul, esta mesa no la pueden apreciar, pero tiene azul también, entonces queríamos como traer ese azul a este cuadro y darle vida a esta habitación, esto también es azul, así que bueno, este, ahí está el cuadro del family, y aquí vamos a poner fotos de la familia, así que nada, enamorada de este cuadro hermoso, no sé si ustedes lo ven, pero yo veo ahí un águila, y este es el otro de la sala formal, díganme si no es una belleza, o sea, aquí yo salí un poquito de mi zona de confort, sin duda, o sea, aquí me atreví, pero o sea, esto es una obra de arte que le da muchísima vida a esta área de la casa, miren esto, y bueno, esta es la sala que no habían visto. ¿Qué tal, qué tal, mis amores? O sea, yo estoy in love. También nos va a ser uno para nuestra habitación con nuestros rostros, y una sorpresita para Luna, que ya les mostraré. Y bueno, resulta que me enteré que en los families, los family rooms, ya no se están usando tanto los tapetes. Entonces, me atreví a no comprar tapete y a dejar el family así, sin nada, cosa que para mí es mucho mejor, porque con los perros se ensucia, y aquí el family, pues es más el área de estar relajado uno. Entonces, pues nada, así lo dejamos. Así se quedará, y yo sé que cuando le pongamos las fotos familiares, pues obviamente ya se va a sentir más caluroso. ¡Gracias! ¡Gracias!